Cuali Tonali, Cuali Yowali, Cuali Nicanash Buen día, buena noche, buena aquí y ahora Estamos a través de nuestro canal Toltecayot Canagua Toltecayot AC Semanagua Unidad en la Diversidad Este es nuestro quinto programa, nuestra quinta misión De la cultura de Tula, Xicocotitla Hablamos Mexicas, Yichimecas, Huacusechas, Mixtecas, Mezcala, Xochicalco, Tula Seguiremos con Cacaxla, Yutihuacan, Mayas, Tenex, Zapotecas y Olmecas Así que vamos de lleno con nuestra quinta misión Correspondiente a este sitio sagrado Tula, Xicocotitla Semanagua Unidad en la Diversidad Creative Commons Distribución Con fines culturales y fines lucrativos Ya nos ubicamos en este periodo entre el epicásico y el postclásico Donde Tula, Xicocotitla Detuvo su esplendor Y vimos este rango de influencia Características del periodo epiclásico Detonando de la expansión y el decaimiento de Teotihuacan Y cómo se dieron asentamientos en Xicocotitla De hecho aquí había un asentamiento teotihuacano Que dejó vestigios Lo cual es también interesante tener en cuenta Como el de Tula, Tula Viejo, Tula Chico Donde tuvimos la oportunidad de ver la estructura de El Coral Está vista desde el Xicoco Desde la montaña que le da nombre a esta ciudad De Tula, Xicocotitla También ciudades epiclásicas Con sus obras Influencia hasta la tierra huacusecha, tierra maya Esta es una reconstrucción de Chichen Itza Donde tuvo esta influencia de este estilo tolteca Denominado así Fueron los Xicocotitlas hacia allá Acompañados por serpiente emplumada Aquí en Cacaxla vimos esta pirámide Semejante a la que está en el metro Pino Suárez Es idéntica prácticamente en las mismas proporciones Que la pirámide del Coral en Tula Viejo Tula Chico Tula Xicocotitla Vimos algunas Y también Cholula Fue un lugar anterior Con ocupación anterior Pero tuvo esplendor Durante este periodo postclásico del 11 al 14 De hecho es la ciudad Santa ciudad sagrada Medio la meca La náhuatl Por así definirlo Para tenerlo y dimensionarlo Como le corresponde Vimos que Tula Va más allá de esta concepción Y es un mito también A lo sigo y comparativo con el de Aztlan Este lugar de la blancura Y Tula Vimos que había varias En capítulos anteriores La toltequidad Alude a esta civilidad A la cultura Y es el legado de la humanidad De Anáhuac Para el mundo El tolteca Es el artista Es el sabio Es el maestro Es el médico Es También la persona que posee los códigos Los lenguajes Es la persona que obra con rectitud La persona culta Son las personas Que tienen esta capacidad De liderar De conducir Y dirigir a la familia A su grupo A su cálculo A su pueblo Para curarlos Sanarlos Para crear Y también Desarrollo de Actividades Relativas a la percepción A la estimulación Del Nahual Vimos la historia De Topil Hasta Un límite Vimos la introducción Que nos hablaba De esta Circunstancia De que Sacatopil Sin que Sacuat Nahit No era vikingo No era un misionero Cristiano Para nada Esto es basura Evidencias Las vamos a ver Hoy Tuvimos oportunidad De visualizar En síntesis Como Mishkoa Tuvo interés En Chimalma Y pues Se dio Este Proceso De Fecundación Mishkoa Alusivo También a esta Guía Láctea La serpiente De nubes Sistrizochil Nos indicó También que El padre físico De Topil Se llamó Istekatxin Entonces Esto significa El señor De la obsidiana Rey de Tula Xikukotitla Totepeu Y Wilklimantli Nuestro caudillo Del manto celeste Que significó Anáhuac Mediado desde el siglo X Después de Cristo Lo vi en Michatlaco Ahí Mi Chimalma Ahí fue donde Tuvo el alumbramiento Llegamos a Chimalma En la parte Inferior Y el descenso De este espíritu Representado por este Símbolo del pez También por eso Michatlaco La barranca del pez Entonces Nos quedamos En esta En esta Lámina Ahora tuvimos Oportunidad De que Mishkoat O sea Querer tomar A Chimalma Ella Esta guerrera Presentó Joataya Le dio la orden De que lo enceraran En ese Monasterio Ella Se preparó Para ser La gobernante De Anagua Camazli También es Otro nombre Con el que se conoce A Mishkoat Fue por mujer A Chimalma Tuvo hijos Nació en Michatlaco Y Entregado a sus abuelos Por su Porque Chimalma Fallició en el parto Esto es lo que se comenta En la historia De los mexicanos Entonces Ya vimos Este significado Michatlaco Pez Atlaco Barranca La barranca del pez Es el nombre Del cielo teológico Entonces No quedó Registro Como tal De este Este sitio Lo vimos Como Mishkoat Conquistó Wetznawak Y también Se encontró Con Chimalma Entonces Esto es lo que nos citan Anales de Koditlan Y en Suma Indiana Tuvimos oportunidad De ver que en esta Caverna Personajes Oshomoku Hipactonal Tomaron consejo De su nieto Lo que nos habla También De esta Alusión Al mito Pero Tepoztlán Recuerda Tepoztekal Como nombre De la espada También con este Linaje Entonces Tepoztekal También era un personaje Como también sucedió En el caso De Quetzalcóatl Entonces En esta tierra En esta tierra En esta tierra Sagrada Tuvimos oportunidad De ver Este proceso Hasta que Asienta El espíritu En Chimalma Fallece Y vamos a ver Que es Lo que sucedió Esta cuenta De jada 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 Con ese sentido espiritual Chalchutlico En la de la falda De jada Es como tuvimos Oportunidad De ver Y aquí Tuvimos oportunidad Tenemos también De identificar Como Tanate Kutli Ser supremo Y sonacer A su portavoz A su vocero A su mensajero Y se lo anunció La Virgen de Tuna Vemos esa Alusión En el Códice Bacen En fin Estas variantes Nos permiten Identificar Distintas interpretaciones Del mito Y también Los sucesos Históricos Ahora Vamos a tener Oportunidad De ver En la mitad De nuestro programa Este Este mito Nos quedamos En este Asesinato Que se dio De De El padre Por estos Dos Sicarios Chimalma Se enteró Parió Y que pasó Después de esto Es motivo De nuestra Sesión De hoy La quinta Vimos esta Herencia Y como La serpiente Emplumada Desde los Olmecas Pasando por el Período clásico Conte Tihuacán Hasta Los mexicas Se caracterizó Por tener Estos mismos Principios El mito Se mantuvo Evolucionó Evolucionó Evolucionando En el sentido De que Permaneció Se fue Complementando Se fue Nutriendo Dependiendo De cada Uno De estos Personajes Chacatopilsen 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 Es uno Es un mensajero De la serpiente Emplumada En la siguiente Lámina Vemos que La historia De Nagwe Recuerda Menos cuatro Mensajeros De la serpiente Emplumada Pero el suelo Último De ellos Chacatopilsen 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 Nuestra señora Una caña Cuarto paso Lejó suficientes Recuerdos Como para Arrastrar Su vida En la historia Y en los demás Pues fue Diluido Con el paso Del tiempo Aquí vemos Otra Representación Esta es Con la influencia Olmeca En la costa Del Golfo De México Donde podemos También Aludir Este simbolismo De esta Barranca De Michatlaco Con este Descenso De ese pez Del Teoatl Que está Picado En la parte Superior De esta Representación De un H Aquí interesante Observen Como en la mirada Se representa La mitad Del juego De pelota La otra Está del siguiente La visión Entonces Nos está dando También Otra lectura Simbólica Del juego De pelota Nos quedemos Con esa imagen De que En el juego De pelota Se tenía que pasar La pelota Por el aro Y el que Ganaba O el que Perdía Era sacrificado O sea Son mentiras Eso también Es parte De este mito Colonizador Este mito Colonial De desvirtuar Las cosas Ya que Estos marcadores Se habían De exactamente Eso La punto De puntos Medios Y el juego De pelota Tenía otra Dimensiones Más que La masacre No Esto no Era circo Romano Entonces Poco antes De que Seca Tu Prince Y naciera El rey Mishquat Fue asesinado Como tuvimos Oportunidad De ver Los príncipes Que usuparon El trono Invieron a Unas parteras Para asistir A Chimalma En su parto Pero en el propósito Secreto De sacrificar A la criatura Cuenta la leyenda Que después De matar A Chimalma Las parteras Tomaron al niño Y lo arrojaron Sobre un maguey A fin de que Sus espinas Lo atravesaran Pero en lugar De herirle La planta Lo acogió Y lo alimentó Con su jugo Azucarado Al otro día Vinieron a recoger El cadáver Y viendo al niño Vivo Lo abandonaron Sobre un hormiguero Pero las hormigas Lo alimentaron Con masa De maíz Por último Las parteras Lo arrojaron Al agua Pensando Que se ahogaría Pero el río Acuñó el cuerpecillo Lo depositó Suavemente En la orilla Y fue recogido Por un leñador Oriundo Del pueblo De Yautepec Vemos la imagen De una partera Ya del siglo XVI Para tener Una referencia De esto Los códices Fueron quemados Fueron Destruidos En el libro De Chumayil Que es maya Veamos también Cómo se complementa Hay una referencia En torno al nacimiento Dice Chumayil En el Katún Ochoajau Fue cuando la poderosa Señora Limpió la plaza De la ciudad Para preparar El descenso Del poder divino Para que reinase En Akshit El Kukulkan El Katún Ociclo llamado Ochoajau Se extendió Entre los años 928 Y 948 De la era cristiana Esto indica Que sea Nació En 947 De la era cristiana Esto es importante Y en cuanto Al día natal Se puede establecer A partir de la siguiente Cita Del Códice Teleriano Remensis En esta zona En el centro De México Topinzi Quetzalcóatl Nació El día Siete Caña Ese día Se hacía Una gran fiesta En Cholula Y venía Toda la tierra A esa fiesta El día Siete Caña Cayó Una veintena Anterior Del uno Caña Puesto que Ese día Se le daba Nombre Al año Que caía Por aquella época Esto ocurrió El 16 de mayo Entonces A partir de eso Se infiere Que este natalicio De Topinzi Ocurriría A finales Del mes De abril Corresponde Al día Treinta Pero Bueno Ya tenemos Una orientación Al respecto Aquí vemos Otra imagen De una partera Con los Menesteres No propios Para Traer A este Mundo Sin embargo Tuimos La suerte Que corrió Topinzi Con esas Parteras Que Seginaron A su madre No le asistieron Y que Lo hicieron Pasar Por tales Penúrias Con el Maguey Con las Hormigas Y A aventarlo A las aguas Los ancianos De Morelos Quienes Aún Conservan Su recuerdo Contan Que era un Niño Bastante Travieso Y que Se destacó En la casa De conejos Y de venados Cuando tenía Trece años Sintió que era Tiempo de Vengar la muerte De su padre Fue a Tula Y mediante Una Estatagema Hizo caer A los Príncipes Usurpadores Usurpadores Del alto De una Empinada Pirámide Como Resulta